Insistimos, lo que incluso lo dije en la conferencia de prensa de los lunes de la presidenta, de que hay aquí una corresponsabilidad ciudadana, ¿verdad? O sea, también nosotros, la autoridad está haciendo su parte, también los ciudadanos debemos de hacer la propia, ¿verdad? De ser responsables. Si vas a beber, pues no conduzcas. Otra vez retomar el tema del conductor designado, pues para evitar tragedias. Ayer hubo una tragedia muy fuerte en el bulevar, afortunadamente nadie perdió la vida, pero sí fueron lesiones graves. Es lo que tenemos conocimiento. Estaba el alcohol de por medio, como quiera, se le instruyó a tránsito que actuara conforme a derecho y que la Fiscalía General de Justicia del Estado proceda contra los responsables de este evento.